Y qué tiene que ver, son dos noticias juntas, que tienen que ver sobre el tema de los microchips y por qué Tesla ha conseguido los resultados que ha conseguido en el tercer trimestre a pesar de tener problemas todo el sector automóvil con los chips. Porque si hay tal problema como para que Ford cierre la semana que viene todas las plantas de Europa, significa que el problema es serio y global. ¿Cómo puede ser entonces que Tesla sí que tenga chips para sus coches para producir la cifra que han producido? Eran 243.000 que vimos ayer, no tengo el documento abierto, pero vamos, creo que se quedaron en eso, en 237.800 entregados 241, fabricados 237.000. ¿Cómo ha podido Tesla en este caso sortear este problema? Pues una de las cosas que el propio Elon Musk ha dicho y que Morgan Stanley ha confirmado es que los chips y controladores, y ojo, cuando hablamos de chips y controladores, pensar que muchos de los chips y controladores que utilizan los coches no son los que utilizan estos dispositivos o un ordenador, no. Estamos hablando de ciertos chips más livianos, más controladores o microcontroladores. Ejemplo, un chip que controla el funcionamiento del airbag, un chip que controla el tablero digital, un chip, no estamos hablando de supercomputación, estamos hablando de procesos relativamente simples, entradas de 5 o 6 fuentes de información binarias, en muchas de las ocasiones, y no de cálculo computacional para el FSB. Cuando vemos esas diferencias entre uno y otro, es cuando nos empezamos a dar cuenta de... ¡Ojito! O sea... ¿Por qué Tesla no tiene problemas y sí que tienen problemas al resto de los fabricantes? Pues es lo más adoro la clave. Y la clave, una de ellas que ya lo conté hace tiempo, que era que Tesla tenía capacidad de adaptar el software al uso de cualquier otro procesador, también le ha dado el CEO de Intel, y que es que los procesadores de todos los demás fabricantes, excepto Tesla, siguen siendo, y lo ha puesto entre comillas, de atapuerca, por traducirlo al español. Son paquetes de baterías de atapuerca. ¿Por qué? Paquetes de baterías, chips y controladores de atapuerca, que llevan sin evolucionar más de una década, que los fabricantes siguen utilizando la misma tecnología para muchos de esos controladores de ABS, ESP, Airbags y muchos durante muchísimos y muchísimos años, no han evolucionado, no los han ido mejorando porque les resultaba barato y económico para producir coches cada vez con más margen, ¿vale? Y cuando llegas a ese punto de más margen y más coches y no evolucionas tu tecnología, cuando se corta ese suministro no tienes capacidad de adaptarte. Y eso es lo que les ha pasado, que ellos no han tenido capacidad de adaptarse, no han tenido capacidad de coger tu software, que controla tu coche, cambiar a chips disponibles, aunque sean más potentes, aunque sean pensados para tabletas o para ordenadores algo más potentes o para computación algo más potente, que sí que son más caros, sí, pero que por lo menos haya stock y que por lo tanto Tesla sí que ha podido hacer eso y aunque le haya costado un poco más de precio, y de ahí las subidas de precio en Estados Unidos y en otros países de alguno de los modelos, como el Model 3 y el Model Y, pues ha podido hacer frente a la capacidad de producción. ¿Por qué el resto de fabricantes no? Porque no tienen esa capacidad tecnológica, no son empresas tan centradas en el software y el hardware específico a nivel electrónico de los coches, delegan en muchos otros proveedores y fabricantes la producción de todo ese tipo de chips y todo ese tipo de piezas, oye, pues el sistema de ABS lo pone vos, el sistema de climatización lo ponen, el sistema multimedia lo pone tal. Sin embargo, Tesla controla todo el proceso, lo más parecido a lo que hace Apple y por lo tanto tiene cierta capacidad de coger este chip que no hay, desecharlo y empezar a utilizar otro tipo de chip. Esa ha sido la clave para que Tesla haya podido llegar hasta el tercer trimestre con esta capacidad de producción de 237.000 coches en el tercer trimestre, ni más ni menos, que tienen capacidad de adaptación y están utilizando chips mucho más nuevos que si hay estocaje y que el resto de fabricantes de todo automóvil no se pelean para comprar porque aunque los pudieran comprar y quitárselos a Tesla no sabrían cómo instalarlos, no serían capaces de integrarlos y si no son capaces de integrarlos, pues lógicamente hay menos demanda porque si solo hay un fabricante que consume ese tipo de chips, compite contra el sector electrónico y de otro tipo de tecnologías, de cámaras, de accesorios y demás, pero no del sector automóvil que es el que está tan pelado. Por lo tanto, ahí Tesla ha sabido jugar muy bien y conseguir ni más ni menos irse por la puerta al lado, adaptarse mejor que el resto y ni más ni menos hacer que sus coches se sigan fabricando. ¿Qué os parece? La historia me ha parecido súper interesante cuando la he leído hoy.